Hoy hemos invitado a Viviana Guzmán, ella participa en el primer festival de jazz en la ciudad de Moraga. Viviana, muchas gracias por estar aquí con nosotros desde muy temprano. Sí, muy temprano, pero gracias a ustedes. Tienes muchos talentos con la música y de hecho queremos saber este festival de jazz que llega al área de la Bahía, a Moraga, ¿cuándo se presenta y en dónde? Esto va a ser el 7 de agosto, este domingo, va a ser en el New Ream Theater, que está en el 50 Park Avenue, Park Street de Moraga, desde las 2 hasta las 5 de la tarde. De 2 a 5, ¿qué es lo que vamos a ver en ese periodo? Un montón de músicos. ¿Qué tipo de músicos? Músicos. ¿Cuántos grupos de jazz, solistas, cómo se van a organizar? Van a ser 20, 20 grupos, 20 solistas de jazz, Alex Degrassi, también un guitarrista chileno, yo voy a tocar flauta, un montón de grupos y muchos de ellos yo no los he escuchado, así que estoy muy interesada de escucharlos todos y verlos y estoy fascinada. Tú estás diciendo que vas a tocar la flauta, pero también entiendo que tocas otro tipo de instrumentos. ¿Por qué preferiste la flauta y por qué preferiste el jazz? Ahí te vemos en estas imágenes. Sí, no, es que yo toco, empecé con la música clásica, estudié en la Juilliard en Nueva York, he tocado en Carnegie Hall, con Placeo Domingo, también hice una gira con Baryshnikov, el bailarín, pero también me encanta la música de tango, viví 3 años en Buenos Aires, nací en Chile, así que bueno, el ambiente sudamericano me encanta, la música, el mambo, el samba, de todo. Y bueno, hay una mezcla de fusión que yo empecé y bueno, por eso me invitaron a tocar para este festival de jazz. Muchas felicidades. ¿Cuál es el costo de este primer festival de jazz en Moraga? Va a ser 10 dólares la entrada. 10 dólares. Cabe señalar, y es lo que queremos compartir con nuestro público, que la mayoría de este dinero que se recaude con esta entrada de la gente, se va a destinar a las víctimas del tornado en Joplin, en Missouri. Sí. Cuéntame por qué quieren ayudar específicamente a esa comunidad. Es que esa gente necesita la ayuda por lo que pasó y bueno, es muy importante la organizadora, Carol Alban, que también es flautista, ella siempre presenta todos sus conciertos siempre a beneficio a algo, es muy importante y por eso la admiro muchísimo también. Pues vamos a estar muy pendientes de cómo vaya este concierto, el primer festival de jazz el próximo domingo en la ciudad de Moraga. Y vamos a hablar contigo más tarde, en la próxima hora. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos directamente con Kira. Y yo los voy a llevar hasta el... Kira, continuamos contigo. Gracias, Flavio. Son las 7 con 36 y le queremos comentar acerca de un evento que se lleva a cabo muy pronto. Aquí en el área de la bahía es un evento de jazz y estamos hablando de la ciudad de Moraga. Si no la conoces, es una de las ciudades más lindas, creo yo, en el este de la bahía. Tenemos aquí a una de sus residentes, quien está de acuerdo conmigo. Ella es Viviana Guzmán, quien además es flautista. Originaria de Chile, Viviana, pero Moraga es tu casa ahora. No, no. ¿Dónde es tu casa? ¿El mundo? Sí, sí, sí. He tocado en 118 países, pero vivo en Half Moon Bay. Vives en Half Moon Bay. El concierto no más va a ser en Moraga. Pero entiendo que tú tienes un rol bastante prominente en este concierto que va a ser en Moraga. Cuéntame acerca de este festival de jazz. Es este domingo 7 de agosto. ¿Qué los lleva a hacer este festival? Sí, vamos a hacer, vamos a, son como 20 artistas de música jazz. Yo voy a tocar mi flauta traversa, también voy a mostrar unos videos. Y va a ser la primera vez que vamos a ver el video en 3D, de 3D Dimensión, que acaba un videoclip. Así que va a ser muy lindo y va a ser entre las 2 y las 5 de la tarde en el New Ream Theater, 50 Parks. ¿De qué es el video en 3D Dimensión? Es un videoclip. ¿Musical? Musical. Perfecto, pues ahí estaba en pantalla la información. ¿El evento es gratis el evento? No, no, no. Los boletos son desde 10 dólares hasta 20. Ah, bastante accesibles para cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntame cómo tú te, tú eres músico, por supuesto a ti la música seguramente te corre por las venas. Para la gente que no ha apreciado, siento yo, el jazz, no ha tenido la oportunidad de hacerlo, ¿qué es lo que más te llama la atención de ese género musical y por qué eliges la flauta como instrumento para hacerlo? La verdad es que empecé a tocar música clásica cuando tenía 5 años y después poco a poco, cuando tenía 10 años, empecé con la flauta. Y he tocado música clásica, tango, mambo, samba, un poquito de todo, jazz y bueno, a mí me encanta la música. Y la verdad es que he tocado por todo el mundo. ¿Nos puedes demostrar cómo suena esa? La llamaste la flauta, ¿qué? Flauta de oro. Flauta de oro, wow. Sí, de 9 kilómetros. Yo los voy a dejar con eso para que la escuchen. ¿De verdad? Sí, sí. De 9 kilómetros. A ver, a ver, tocanos un poquitito aquí para que puedan escuchar. Bueno, este va a ser una milonga. No, este va a ser una milonga.